Sí, viene César Vallejo, viene bien, ahí arriba viene, tiene un buen equipo, jugadores grandes, maduros, un equipo que va a salir a jugar de igual a igual, pero nosotros vamos a tener que llevar el partido de nuestras manos. Hoy en sí el fútbol está así, el jugador de fútbol tiene que correr los 90 minutos, se tiene que preparar y bueno, nosotros nos prepararemos para llegar bien el sábado y dejar todo, ojalá lo más lindo que el equipo gane primero y bueno, si me toca anotar, bueno, festejaremos.